Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Signa de Tauro empezamos como siempre por la energía en general, salud, dinero y estudios y luego nos iremos al amor por grupos. Signa de Tauro que ya está en una relación y Tauro que está soltando. Vamos allá. Gracias mil Tauro por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que hayas comenzado la semana súper bien y que esta lectura de hoy pues que te aporte, que te sirva, que te sea de muy buenas noticias y excelentes augurios. Vamos allá. Tauro esta semana. Gracias. Empezamos. Signa de Tauro. El 7 de Oros, la carta de la muerte, la reina de Oros, wow, y la carta de la muerte. Una semana bastante buena, sino de Tauro después de estar esperando una situación por mucho tiempo. Aquí tengo una, espero más o menos de 15 días que algunos habéis estado. Pues mira, yo te veo bastante bien. Si tú tienes en tu mente aplicarte en algo, sencillamente ir a pedir un empleo aquí, allí, empezar un curso, todas las energías te están diciendo, échate para adelante. Empieza, empieza, de verdad, porque esto tú tienes aquí muy buen augurio. Empezamos con la carta del 7 de Oros y el 7 de Oros, sino de Aries, pues estamos hablando de que estas semanas como que te veo con esa paciencia necesaria para llevar cierta situación a cabo, ya sea pues la espera, ya sea pues la paciencia con la gente que tú tienes a tu alrededor, pero que claramente las esperas desesperan. ¿Por qué? Porque lo digo por esta energía de Escorpio. Y Escorpio, quieras o no, hablando de carácter, hablando de actitud, hablando de energía, viene a ser esa energía que sube y baja. Y es una energía también del FBI, es el que quiero saber, pero como tengo que tener paciencia, pero es que quiero saber, entonces a veces estás irritado, a veces estás un poquito malhumorado. Pero que ya te digo yo que esto está llegando porque de un 7 de Oros, estamos hablando de la energía de la Reina de Oros y la energía del Mago, señores, que esto se dice muy rápido, esto se dice muy rápido. La Reina de Oros, que ella de por sí es una persona que consigue lo que quiere, que consigue eso, por lo que tanto ha trabajado, es una energía de una persona que conserva lo que tiene, ¿vale? Y lo conserva y cuida de los suyos también. A ver, es una cosa así, pero que te veo como que por fin estás repasando esto de... No tengo mucha paciencia siendo Tauro, es que tiene... Es curiosa la cosa, pero que bueno, dejando esto aparte, la Reina de Bastos, ya sabes, hombre o mujer, aquí da igual, es una energía yin, es una energía de recibir, de recibir, de recibir, pero recibir estas cosas materiales, recibir estas cosas terrenales, es el mimarse y dejar que me minen también. Con una energía del Mago, signo de Tauro, fíjate, y el Sol, esto es magnífico, ¿eh? El Sol, el Mago y el Sol, si tú quieres aquí llevar alguna situación, algún comienzo a cabo, como si es un negocio, como si es un empleo, es lo que te he dicho antes, échate pa'lante, no te quedes dudando, no te quedes esperando, porque esto va a salir bastante bien. El Mago, que es el manipular tu situación actual, gracias a una oportunidad que te aparece, ¡guau!, es que esto es maravilloso, ¿eh? Tauro, yo no sé qué estás haciendo con tu vida, pero de verdad, sea lo que sea que estés haciendo aquí, sigue, no te detengas por el amor de Dios, no te detengas porque esto es magnífico, de verdad, quiero enseñarte todas las cartas, pero es que no sé cómo cogerlas, fíjate, el Mago, el Sol, que esto te sale súper bien, y la Carta del Mundo, ¿qué estás haciendo, Tauro? Yo no lo sé, pero sea lo que sea que estés haciendo, te va a salir súper bien, y vas a conquistar absolutamente todos y cada uno de tus sueños, por lo tanto, esta semana es clave. Vas a terminar el mes de mayo, pues, con unas energías magníficas, y empiezas junio con unas energías que lo petas, ¿eh? Porque es lo que te venía diciendo, el Mago es el comienzo de una aventura, es el comienzo de una situación, porque se le vino una oportunidad que no ha dejado escapar, supo aprovechar una persona, esta reina de oros, y, oye, le está saliendo, ¿has visto? Le está saliendo, pues, mejor que bien, así que espero que os esté aplicando todo el signo de Tauro. Si hablamos aquí del dinero, como te digo, espera, hay una espera, un 7 de oros, es una persona que está esperando a obtener algo, y en esa espera, pues, puede que pierda un poquito más de dinero, claramente es como que una persona está sacando de sus ahorros, pero que al final esto te sale de perlas, ¿eh? Y no, así, esto es una herencia, es un, no sé, lo que sea, esto es algo tuyo, que te cunda el signo de Tauro y que te abunde. Si hablamos aquí de la salud, signo de Tauro, para estas cosas, es el médico, pero yo veo que algunos de vosotros hay una recuperación y estáis siendo al médico lo que sea, para una cosa de los huesos, ¿vale? Una cosa de los huesos, o lo que sea, sea la columna vertebral, Dios no quiera que esté todo el mundo bien. Si hablamos aquí de los estudios, signo de Tauro, yo veo que estás finalizando algo, o estás cambiando de carrera, o estás finalizando algo, porque te veo de repente como que estás yendo por otro camino, un camino en el que te veo más empoderado aún. Por lo tanto, enhorabuena. Pero en el caso de que tú estés finalizando la carrera, tu curso, lo que sea, yo veo que sí, que ese cambio va a aplicarse a tu vida real. No vas a esperar, por ejemplo, meses hasta empezar a poner, vamos a decir, incluirlo en tu vida. No, 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 como que ya está ocurriendo. Enhorabuena, signo de Tauro. Vamos a hablar ahora del amor y empezamos por Tauro, que ya está en pareja, recordando, por favor, que esto es general, signo de Tauro, y puede que te sea espejo, lo que significa que le puede estar aplicando a la pareja y no a ti. Vamos allá, Tauro. Empezamos por una reina de espadas, que se dio la vuelta. Guau, en las de oros, disculpa, de copas, la reina de oros aquí, por duplicado, y el ocho de oros. Vamos allá, aquí veo claramente dos energías de reinas, dejando aparte la que nos ha quedado en la lectura general. Dos energías de reinas son dos energías yin, dos energías de poca acción, dos energías de poca decisión a tomar. Veo que signo de Tauro esta semana te va a tocar, no es que te vaya a tocar porque es lo que hay, pero es que yo veo que tu actitud habrá mismo está así. Una carta de reina de espadas para algunos de vosotros es una señora que se quiere meter en esta relación, como si es una amiga, una suegra, tampoco hace falta que sea un amante sí o sí, para nada. Pero que ya te digo, signo de Tauro, que a lo mejor estáis en esta situación, esperando a que algo pase para poder irte de esta situación ya de una vez por todas. Para otro grupo, esto es una energía fría. Si esto es la pareja, una persona probablemente alimentó aire o no, que viene a ser Géminis, Libra, Acuario, pero esto es una actitud y hasta veo que hay una energía de frialdad, que hay una energía de distancia, una energía tajante, poco romanticismo y este tipo de cosas. Pero bueno, pero que aquí yo tengo, yo creo que esta situación ha sido por algo ajeno. Yo no sé si ha sido por algo ajeno, en plan laboral o algo en que se ha estado metiendo, pero bueno, con el as de copas y las de copas, pues claramente es un comienzo bastante bueno. Esto es como signo de Tauro. Te digo lo que pienso, bueno, lo que pienso no, te digo lo que aparece. Es como que desde hace mucho tiempo es como que siempre creías que iba a haber una fuerza superior, llámala Dios, el universo, como que te iba a ayudar para llevar esta relación a cabo, para estar bien en esta relación y todo este tipo de situaciones. No te estoy diciendo que no, pero como que esta idea se está quitando un poquito, ¿vale? Se está quitando un poquito. Yo no veo una energía rara, no veo una energía mala, pero que quieras o no como que una persona aquí empieza a cambiar de actitud, empieza a cambiar de actitud y puede que eso pues despierte un poquito a la pareja, ¿vale? Con una reina de oros, quieras o no, tú eres una persona pues celosa por tu casa, por tus hijos, por tu hogar, una persona que realmente ayuda, es una persona que no deja que nadie que haya a su alrededor se caiga solo. Es como un plan, estoy aquí para ayudarte. Es una energía muy noble, pero una reina de oros es una persona a la que no le queda tiempo para cuidarse, ni para, lo que te he dicho antes, ni mimarse, ni nada de este tipo de cosas. Por lo tanto aquí puede que estés recibiendo un regalo que digamos como agradecimiento por todo lo que has hecho hasta ahora. Aquí tengo energía de mucho sexo, tengo energía pues vamos a decir de mucho acercamiento y espero que esto os guste a todos. Para muchos otros estás iniciando un empleo o proyecto, lo que sea desde tu casa o eso que tú estás buscando, mudarte o cerquita de tu casa, pero yo veo que aquí hay algo que tiene que ver con tu casa, con tu hogar o es la pareja que comienza algo así. Sea como sea la energía del mago y la energía del ocho de oros, claramente yo te veo haciendo las cosas súper bien, yo te veo haciendo las cosas con mucha prudencia, te veo pues en esto tuyo laboral o lo que sea, te veo pues magnífica, magnífico, súper genial. El ocho de oros es una persona que está buscando la oportunidad, es como quedaros vosotros con todo lo que he hecho por vosotros hasta ahora, todo lo que he hecho hasta ahora y ahora me toca hacer algo por mí, o sencillamente esto me hace ilusión y lo quiero hacer porque es que te sale, te nace. Nadie está haciendo las cosas con tanta prudencia y pasión, enfoque y dedicándole tanta energía que hasta a veces se olvida de comer. Su enfoque total es esto, si no le sale, si no le nace, ¿por qué te nace? Y esto te sale muy bien. Disculpa. Aquí tengo unas energías buenísimas, sino de Tauro, pero a ver, yo no sé. Tú sabes aquello de, sí, sí, haz lo que quieras, ya no vas a estar, por ejemplo, aquello de tantas horas por casa, no vas a estar haciendo esto, no vas a estar aquí, no vas a estar ahí. Lo que pase luego, pues no me reclames lo que vaya a ocurrir luego. Es una energía un poquito así, Signe de Tauro. Yo, de verdad, tus últimas lecturas, un par de ellas me parece han quedado, que algunos de vosotros estabais lidiando con una persona que me dejó mal cuerpo, te lo juro, me dejó mal cuerpo, digo, madre mía, pero cómo. En fin, tú empiezas a salir hacia adelante, sal hacia adelante, puede que hasta incluso conozcas a una persona nueva si es lo que quieres, pero esto no significa que tenga que ver con el romanticismo. A lo mejor es una amistad, a lo mejor es una persona que te va a ayudar para buscarte un local, o lo que sea, Signe de Tauro, de verdad, vas a estar muy bien, mucho mejor. Vamos allá, Tauro, Sol, Luna, Ascendente y vemos. Tauro, ya te digo yo, te están diciendo, va a ocurrir ya. Decide claramente qué es lo que quieres ya que eso está a punto de pasar. Tu lealtad, Signe de Tauro, tu lealtad. Tengo aquí unas energías que dicen, pues mira, como te he dicho, para mucho grupo estás a punto de conocer a una persona y esto pues va a ser el amor de tu vida, como dicen aquí. La otra carta que ha quedado así, ¿vale? Y la carta habla de amarte a ti mismo primero. Y claramente, Signe de Tauro, muchos de vosotros, vamos a decir, habéis hecho la renuncia a tu persona, a tus anhelos, a tus objetivos, para cuidar de la gente que hay a tu alrededor, porque para ti el amor era o es el ver a la gente que hay a tu alrededor, pues bien, que tenga de todo y todo este tipo de cosas. Pero claro, en este rato lo que ha ido ocurriendo es que la gente te... Vamos a decir que le has estado permitiendo a la gente que te llegase a tratar así o así. Hay mucha gente que no valora. Cuando tú haces algo por ellos, como si, yo pensé, lo que sea, como si es la pena, no lo valora. En fin, Signe de Tauro, déjame saber ahí abajo si te he aplicado uno. Y ahora nos vamos con los Tauros solteros. Tauro soltero, divorciado, viudo, separado, que no está ahora mismo en una relación estable. El paje de espadas, el cinco de oros, el cinco de copas y la carta de Sagitario. Mira, Signe de Tauro, yo por lo que veo, algunos de vosotros recién os estáis siendo de una relación, os estáis siendo de una situación en la que, bueno, una persona como que no ha sido justa contigo, sencillamente no supo ser justa contigo. Y esta persona la tengo aquí con unas energías de el paje de espadas. El paje de espadas es una persona, como aquí dice el hacker, que siempre digo, es esa persona que quiere saber, que es la persona que muchas veces habla y después piensa ser que tiene que pensar. Una energía del siete de oros. Esta persona como que tú sabes que te está observando. Y no sé si tú a ellos también, pero claramente es una energía de observarnos mutuamente. No os va a aplicar por igual a todo el mundo, pero que, bueno, yo te veo haciendo reformas, te veo haciendo cambios de raíz en tu vida. Aquí hay una persona que se piensa que has quedado mal. Aquí hay una persona que, bueno, bien del todo no te veo todavía porque estás en recuperación, pero mal no te veo porque un cinco de oros, más que la carta de la muerte aquí, es una persona que ha llegado a la conclusión profunda de que yo de donde no hay no voy a sacar. Si una persona no es así, pues no es así. Si una persona es asa, pues claramente es como es y punto. Si no, de ahora has intentado ya. O sea, has intentado, no. Has dejado de intentar que la gente cambie, que la gente, por ejemplo, te vea con, no sé, has dejado eso. Como digo muchas veces, por una reina de oros, ya seas hombre o mujer, una reina de oros es la que quiere cuidar de todo el mundo. Esa mujer o ese hombre que siempre está dando y dando, 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 dando en abundancia y sin fin, como un podo sin hondo allí. Pero se acabó. Esto se acabó. ¿Por qué? Porque aquí hay una persona que te devolvió eso de mala manera. Con malas acciones, malas palabras hasta quizá. Y con un cinco de copas y la carta de Sagitario. Fíjate, ¿qué te digo yo? Que aquí hay gente que se pensaba que tú ibas a estar mal. Hay gente que se pensaba que tú ibas a estar fatal. Hay gente que estaba esperando por tu regreso. Pero que tú aquí tienes mucha dignidad. Muchísima dignidad. A pesar de que para algunos de vosotros Dios no quiera, o sea, que no le esté aplicando a nadie. Que no le esté aplicando a nadie. Que tienes aquí hasta un problema económico y problemas en tu vida. Pero tu dignidad, tu orgullo, no te permite pedirle ayuda a esta persona o a otra. ¿Vale? Pues fíjate que te digo. Tú estás aquí decepcionado, como te he dicho antes. Estás decepcionado y estás yendo por un camino para sanar. Pues te digo que aquí la otra parte, la otra persona está incluso. Para un grupito chiquitín de vosotros puede recurrir a la manipulación energética para hacer que vuelvas. Para hacer, vamos a decir, que haya una reconciliación. Pero yo te vuelvo a decir, esta persona no está con aquello de vamos a volver y a regresar y a estar bien. Yo lo veo con una energía un poquito arsiasa. Es como sencillamente porque quiere satisfacer su ego. No lo veo, tampoco te estoy diciendo yo, ay qué malo, pero tampoco es bueno. Es tu energía con un 5 de bastos y el 7 de espadas. Mira, yo veo que actualmente estás viviendo cierto despertar. Y esto no significa que tengas que meditar, sí o sí. Despertar, sencillamente, pues vamos a decir, el abrir los ojos y ya está. Pero es que si no, Etauro, tú eras consciente de esta situación. Tú te estabas metiendo en esta relación o conociendo a una persona, darle tiempo a una persona, cuando claramente tú sabías cómo era desde el principio. Porque tu energía con la energía de 5 de bastos, con el 7 de espadas, has vivido una situación agobiante y un conflicto tuyo, sin negarlo a hablar, a lo mejor, pongo un 7 de espadas, pongo una carga de tu pasado. Es así, un 7 de espadas, como digo, nunca es una cosa que se hace así como así. No, es una estructura, vamos a decir, subyacente. Es una estructura que viene a base de todo lo que has vivido, con un 5 de bastos. A lo mejor a ti, tu manera de ser es luchar por la gente, es darle una oportunidad y otra. Y creer en la gente. Y el hecho de que una persona, por ejemplo, que no sea así o que sea sano, significa que sea omnibona gente. Es como creer, ver más allá de la realidad de una persona. Oye, muy noble, sí. Pero fíjate, al final tú has quedado como has quedado. Total, para la gente que quiere saber si hay un regreso o no con esta persona, pues no sé. Y yo, la verdad, con tu decepción y todo esto tuyo, no lo sé. Pero es que esta persona te llama con una excusa para el 70%. Esto es una persona que te está llevando con la excusa de cómo estás, has ido al médico, qué te ha dicho, esto y lo otro. Entonces, pues mira, puede aprovechar este momento, disculpa, manipularte mediante esto porque es lo que se está diciendo. Incluso a ti, yo te he dicho al principio que estás manipulando esta situación a tu alrededor para vivir mejor. Oye, ole tú. Entonces, pues manipularte mediante un puntito de bajón que tú vas a tener aquí. Así que mucho ojo para la gente que ahora mismo no piensa con claridad. Espero que todo el mundo esté muy bien. Pero que ya te diga que esto es una excusa. En fin, deja que tus amigos te ayuden, pues claramente, signo de Tauro, pide y acepta la ayuda de los demás. Y la otra carta es conversación de corazón a corazón, ¿vale? Seguramente habrás escuchado aquello de habla y déjame que te conozca. Y la verdad, un rato en el que tú vas a conocer a la persona realmente como es, es cuando le das la libertad de actuar y de escoger. La libertad de actuar y de escoger. Es como, por ejemplo, que te dice, bueno, esto es lo que hay, escoge, ¿qué es lo que quieres hacer? Ahí se ve la actitud de la persona a la hora de afrontar esta situación o la que sea. Por lo tanto, signo de Tauro, muy atento, espero que estés súper bien y a que las energías me aparecen como de conflicto emocional y terrenal. Espero que todo el mundo esté muy bien. Y espero, signo de Tauro, que, bueno, que veas lo que tengas que ver y ya. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.